Cogerme el boli y la libreta La grabadora por si salen Alguna melodía coqueta La grabadora no tiene pila Pues coge el móvil y busca En herramienta Escucha este ritmo Que a mí no me gusta Y a ti que te gusta, dime Y a ti que te gusta A mí me gusta melodía Que se claven en la mente Que cuando esté durmiendo siempre la tenga presente Cuidado con la letra, no vayas en palagosa Que el tema que compone se pueda escuchar dos veces Y si no te convence pasamos de hojas Echamos un cigarro y volvemos a empezar Pero eso sí Que ni pa' ti ni pa' mí lo que quiero decir Que pa' mí como va a ser pa' ti Está bien palotón Quedamos con esta canción Coge tu estilo, tu prototipo y ve inspirándote Lo que tú quieras Mira a esa niña A mí no me gusta Y a ti que te gusta, dime A ti que te gusta A mí me gustan los paisajes que se clavan en la mente Con mares y montañas Y si puedes ser sin gente Cuidado con la letra, no vayas en palagosa Que el tema que compone se pueda escuchar dos veces Y si no te convence pasamos de hojas Echamos un cigarro y volvemos a empezar Pero eso sí Que ni pa' ti ni pa' mí lo que quiero decir Que pa' mí como va a ser pa' ti Está bien palotón Quedamos con esta canción Que ni pa' ti ni pa' mí lo que quiero decir Que pa' mí como va a ser pa' ti Está bien palotón Quedamos con esta canción Que ni pa' ti ni pa' mí lo que quiero decir Que pa' mí como va a ser pa' ti Está bien palotón Quedamos con esta canción Que ni pa' ti ni pa' mí lo que quiero decir Que pa' mí como va a ser pa' ti Está bien palotón Quedamos con esta canción Que ni pa' ti ni pa' mí lo que quiero decir Que pa' mí como va a ser pa' ti Está bien palocón, quedamos con esta canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video